Muy buenas mi gente, en este video les estaré explicando cómo van a poder pedir Pokémones a nuestro bot de Discord en Escalata y Púrpura que puedan ser transferibles al Pokémon Home, o sea, que no te aparezca el error 115 cuando intentes transferirlo así que debes prestar mucha atención a los pasos que te voy a mostrar para que puedas hacerlo de la forma correcta cuando van a hacer cualquier intercambio con el Profesor Oak deben hacer esto primero vamos a abrir nuestra caja donde están los Pokémones y van a buscar el Pokémon que quieren utilizar para realizar el intercambio en este caso voy a poner este esprigatito, lo que hacen es moverlo de posición y colocarlo siempre al principio esto se hace para cuando ustedes entren al intercambio no pierdan tiempo buscando el Pokémon ya que el bot tiene un límite de tiempo para realizar los intercambios si ustedes tardan más de 10 segundos o 20 más o menos es así el tiempo que tarda cuando es de miembro va a cancelar automáticamente para poder seguir transfiriendo Pokémones a los demás miembros por esa razón deben hacer esto siempre primero coloquen el Pokémon que van a utilizar y pónganlo en una caja donde puedan encontrarlo fácil luego presionan la B para salir de la caja y en ese momento van a dirigirse al Poké Portal una vez en el Poké Portal le van a dar acá intercambio en conexión deben estar conectados a internet debe estar en línea recuerden que necesitan membresía de Nintendo Switch Online para poder hacer intercambios en conexión con online así que debe estar eso bien hecho ahí luego le van a dar acá donde dice código en el código lo van a dejar vacío ¿por qué vacío? ahora le explico el por qué para que presten atención a este paso ahora vamos a ir a nuestro Discord para que vean los pasos que deben seguir allá una vez ya aquí en el Discord tenemos el menú siempre recuerden acá en la parte izquierda aquí está toda la información deben tener siempre este canal activo mi gente esto debe estar siempre activo porque aquí te explica todos los acontecimientos que están pasando en el mundo de Pokémon que son relevantes para usted como miembro o cualquier situación que esté dentro de la membresía del canal aquí te explica todo deben leer siempre esas cositas para que no se pierdan nada de eso una vez ya tengan eso listo que hayan aplicado acá eso se hace dándole clic derecho darle aquí ajuste notificaciones le dan donde dice todos los mensajes para que siempre estén pendientes a lo que está pasando bien entonces lo que van a hacer es dirigirse a donde dice guías miembros en esta parte acá dice guías miembros y aquí van a encontrar todas las guías que son pertinentes para el uso del bot pero la que vamos a usar en esta ocasión es esta la que dice Pokémon Escarlata y Púrpura Home Transfer le dan clic aquí y aquí van a encontrar una información que dice aquí encontrarás una lista de los Pokémon que puedes pedir en Escarlata y Púrpura que provienen del Pokémon Home o sea que estos ya tienen el número de rastreo del Pokémon Home los cual hacen que sean transferibles serán 100% legales porque van a poder transferirlos sin ningún problema porque tiene todo en orden lugar de encuentro, su Pokébola, número de rastreo, todo en orden si quieres más están en la carpeta de eventos eso es otra cosa ya se lo vimos en el video anterior aquí dice solo debes copiar y pegar el texto tal cual está en la lista no necesitas poner trade ¿por qué dice esto? porque cuando se va a pedir algo al bot como ya lo expliqué en los videos anteriores deben escribir el comando símbolo de peso trade más lo siguiente que ya lo saben lo que harán es dar clic a este enlace y se abrirá una página esta página es un formato de hoja de cálculo que está en Google Drive y aquí te muestra todos los Pokémones que están disponibles para traer a través del Pokémon Home acá pueden ver que está toda la información miren aquí está incluso con su ícono y todo para que sepan cuál es cuál acá está Landorus, también tenemos Enamorus, tenemos a Juppa, a Diancy están todos los Pokémones que necesitan traerse a través del Pokémon Home para que puedan ser legales en Escarlata y Púrpura por ejemplo acá tenemos un Zacian Shiny este Zacian Shiny es de Pokémon Espada y Escudo si ustedes lo generan directamente en el bot de Escarlata y Púrpura no van a poder transferirlo al Pokémon Home aunque sí lo pueden usar sin ningún problema siempre y cuando sea dentro de Pokémon Escarlata y Púrpura ya lo pueden usar incluso para tener incursiones en grupo, para competitivos, no hay ningún problema de hecho yo siempre uso Pokémones generado en el bot de Escarlata y Púrpura para hacer las incursiones de evento yo nunca me he pasado un Pokémon que sea transferible al Home siempre lo creo directamente para no perder tiempo ya que tengo que modificarle las estadísticas ojo, estos Pokémon que están viendo acá ya están determinados tienen estadísticas fijas no se le puede modificar porque si usted le cambia algo de lo que está acá ya se corrompe el Pokémon y no puede ser transferible al Pokémon Home otra cosa es que esto no pueden usar dobles no pueden pasar al Home dos Pokémones iguales si ustedes piden dos el Tenatu Shiny no pueden transferirlo al mismo momento los dos tienen que enviar uno, guardar y luego enviar otro ¿por qué? porque esto tiene un código de rastreo idéntico entonces como tiene un código de rastreo idéntico como si fuera una clonación y el Home no te permite entrar Pokémon clonado porque eso ya se corrigió desde Pokémon Diamante y Peral Reluciente donde prohibieron pasar Pokémon clonado directamente pero acá se puede hacer pero de uno en uno o sea, si usted va a pasar dos iguales tiene que pasar uno guardar la partida luego volver a pasar otro y volver a guardar dentro del Home así le permite poder pasar varios al mismo tiempo pero no puede pasar muchos al mismo tiempo si quiere hacer eso tiene que crearlo en el bot del juego de origen en este caso si quiere un Zacian quiero tener varios Zacian Shiny en el Pokémon Home tendría que crearlo en Espada y Escudo allá si me permite crear todo lo que yo quiera puedo pasar 20 de esos y al mismo tiempo sin ningún problema pero si lo van a hacer en Escalate y Púrpura tienen que hacerlo como les estoy explicando pues bien ahora quiero pedir este Zacian pues lo que harán es simple van a copiar ese código tal cual lo están viendo no tienen que modificar nada no tienen que agregar nada no hagan absolutamente nada para evitar complejidad simplemente copien yo le doy Control-C para copiar ustedes pueden darle aquí clic derecho le dan a copiar todo eso depende de donde ustedes se estén manejando como se le haga más fácil traten de no escribirlo ustedes porque pueden fallar al escribirlo y eso hará que el bot te dé un error no lo hagan así traten de copiarlo tal cual una vez ya tengan eso copiado regresamos a nuestro Discord en nuestro Discord atiendan a esta parte aquí bien importante lo que van a hacer es lo siguiente van a venir acá abajo en Escalata y Púrpura este es el bot de Escalata y Púrpura no pidan otros Pokémon que no sea aquí mi gente mírenlo acá Escalata y Púrpura esto es Espada y Escudo esto es Leyenda Arceo y esto de acá es Diamante Brillante y Pérez Reluciente es en Escalata y Púrpura que van a hacer esto van a poner acá le van a dar a pegar únicamente a pegar y listo cuando ya lo peguen lo que van a hacer es Enter para enviar el mensaje como ustedes quieran entonces vamos a proceder con esto vamos a darle a Enter pero antes de eso vamos a volver a la consola vamos a volver a la consola vamos a darle para acá atrás acá está miren vamos a poner esto para que ganen tiempo siempre el código de nosotros de intercambio del bot del profesor O que sería el de Escalata y Púrpura siempre va a comenzar con 1 2 3 4 lo único que va a cambiar son los últimos 4 dígitos entonces ahora lo que van a hacer para que sea más fácil colocar el código es volver a nuestro Discord vamos a volver a nuestro Discord acá está vamos a presionar Enter ahí nos va a enviar un mensaje privado como están viendo acá el profesor Oak y nos dice que nuestro código es 8996 entonces vamos a poner ese código 8996 le damos a Enter nos colocamos acá donde dice comenzar búsqueda pero todavía no le den a comenzar búsqueda mi gente deben esperar que diga eso que están viendo ahí estoy esperando por ti cuando salga eso es cuando deben darle a buscar pero siempre esperen tres segundos luego de que aparezca ese mensaje vamos a darle a ver si aparece el entrenador con quien van a hacer el intercambio es con Han incluso el mensaje se lo dice quien es el entrenador con quien ustedes van a hacer el intercambio ahí está el Hans le vamos a intercambiar nuestro brigatito como le había comentado al principio de que lo tenía ya listo en mi caja sin ningún problema y aquí está vamos a esperar ahí está nuestro Zacian como pudieron ver ahí está el Zacian que acabo de pedir exactamente sin hacer nada simplemente copié el código y me está enviando ahora un Zacian Shiny proveniente de espada y escudo que puede ser transferible al Pokémon Home y ese Pokémon fue pedido en el bot de escarlata y púrpura esa es una pequeña herramienta que nosotros hemos agregado a nuestro bot para que los que no tengan otros juegos tengan la oportunidad de conseguir esos Pokémon legales dentro del bot de espada y escudo lamentablemente si ustedes lo crean directamente en otros bots y eso no le va a dar esta opción solamente nosotros entonces ahora vamos a mostrar cómo se ve dentro del home ahí está el Zacian como le expliqué ya viene entrenado ya viene con los datos específicos no le podemos cambiar nada ya si usted quiere cambiarle algo tendrá que hacerlo en el juego usted mismo no con el bot tiene que hacerlo usted mismo en el juego modificar cualquier movimiento cualquier cosa y eso por el estilo entonces aquí está el Zacian vamos a guardar la partida y vamos a ir al Pokémon Home para que vean cómo funciona el traspaso y que no sale el error acá me encuentro ya dentro del Pokémon Home voy a transferir el Zacian que conseguí a través del bot de Escalata y Púrpura para que vean de que no sale el error 115 le voy a dar acá donde dice depositados voy a seleccionar el juego que sería el Pokémon Púrpura a cobrar el Home lo que va a hacer es abrir mi partida de Pokémon Púrpura dentro del Pokémon Home y me mostrará todas las cajas que yo tengo disponible acá está mi caja esta es una caja del Home la caja 7 voy a transferir algo allá si ustedes no tienen esta caja mi gente acá solamente le permite una si ustedes no tienen el Home Premium solamente le permite tener una caja yo tengo el Home Premium por eso tengo muchas cajas entonces voy a buscar mi Zacian ahí está el Zacian el que recibí a través de intercambio con el bot de Escalate y Púrpura en nuestro Discord lo voy a mover para acá para el Home y ahora le voy a dar el botón de más para guardar le voy a guardar y salir eso es lo que deben hacer para poder transferir el Pokémon es lo que le explicaba que deben hacer cuando vayan a transferir varios Pokémon que se han pedido al bot de Escalate y Púrpura que sea el mismo si ustedes piden dos Zacian tienen que hacer este proceso dos veces pasan uno le dan a guardar y luego abren de nuevo y pasan el otro miren acá se ha guardado los cambios bien sin ningún problema ahora voy a darle de nuevo a abrir ahora voy a transferir de nuevo mi Zacian del Home al juego a la partida de Púrpura para que vean que no hay ningún problema no marca el error porque estos Pokémon están totalmente legales tienen toda la información necesaria para que pueda ser legal entonces lo que voy a hacer es transferir de nuevo mi Zacian para acá lo muevo lo voy a dar acá ahora le doy a guardar y ya van a ver que ahora se guarda también de regreso del Home a la partida del Púrpura sin ningún problema no hay ningún fallo no hay nada por el estilo ya ya lo saben bueno esa es la lista que tenemos para lo que son miembro del canal recuerden que esto es para miembros no para suscriptores normales para miembros o para los subs de la plataforma de la berenjena pues nada mi gente aquí está toda la información que ustedes necesitan para poder utilizar este beneficio que tiene el ser miembro del canal recuerden hacer todo paso por paso para que le funcione no modifiquen nada no cambien nada deben hacerlo todo tal cual así que ya saben si quieren que traiga más videitos como este si quieren que haga un video acerca de otra cosa que posiblemente ustedes estén teniendo un problema y yo sepa cómo solucionarla pues me lo dejan acá en la caja de comentarios para ayudarle con eso así que ya saben mi gente solamente me queda decirle nos vemos en la próxima